De visita a las instalaciones de Enlace Televisión estuvo la Fundación Nahüen a la que pertenecen 50 niños con déficit funcional. La Fundación Nahüen tiene 50 niños con déficit funcional y con ellos venimos trabajando todo lo que tiene que ver con la comunicación social. Pues querimos venir a visitar aquí Enlace Televisión para que ellos conocieran más a fondo de qué se trataban los medios de comunicación y qué tipos manejaban aquí en Enlace Televisión. Con mucha complacencia los menores recorrieron cada una de las secciones de esta empresa de comunicaciones. Pues una visita muy grata, nos ha agradado mucho tanto a nosotros el talento humano como a los niños, es reflejada en su rostro la alegría inmensa que ellos sienten en ver y conocer estas instalaciones. Explicaron además el por qué escogieron Enlace Televisión para esta visita. Decidimos escoger Enlace Televisión porque es un medio que pues llega mucho a los hogares y nos gusta demasiado, tanto a ellos como a nosotros. Entonces preferimos venir acá a hacer la visita Enlace Televisión. Estoy muy feliz, está el hacer en las noticias y un saludo para todos. Enlace Televisión tiene abiertas sus puertas para quienes quieran conocer cómo funciona la televisión de los barranqueños. Gracias. Gracias. Gracias.